¡Vamos! 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 ¡Avisador! ¡Avisador! ¡Am papa! ¡Dónde está los gutystems? ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito Choey! ¡Ay, hay que tomar esa locura por acá! ¿Cómo le basta, Risguente? ¡Dónde está los guticiozos? ¡Arriba las manos! Mujeres un grito Balones un chifrido A ver que les falta el tema todavía Vamos avanzando Vamos brindando Yo les pregunto ¿Se viene Maestro? Lo que tú querías bailar en esta noche Lo que tú querías bailar en esta noche Segundo día despierta, te da la plata ¿Eres eso Maestro? Así que sabes, falsito Por eso es que te paro, oh, lo dije Ahora quiero ver estas animadas de distrito Vamos Vamos ¿No? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!